Las dos personas de sexo masculino que fueron localizadas sin vida en una zanja en la comunidad de la Trinidad este lunes ya habían sido reportadas como desaparecidas a las autoridades. De acuerdo a la información proporcionada por los familiares, los excesos respondían en vida a los nombres de Juan Daniel y Miguel Ángel de Anzo 40. Vismos que el pasado sábado salieron a su domicilio ubicado en la comunidad de San Antonio Gallardo a bordo de la motocicleta con dirección a la colonia Los Olivos, siendo este último día que se les vio con vida. Hasta el momento, sin establecerse la causa del accidente, tras la realización de la necropsia de ley, la causa de la muerte fue el traumatismo profundo de tórax y cráneo de ambos fallecidos. Ya les fue dictado el auto de formar prisión a los tres sujetos que fueron detenidos luego de tratar de perpetrar un robo en la zona central del municipio de Juventino Rosas, quienes fueron identificados como Oscar David Hernández, de 31 años de edad, y José Alejandro Valdés Quirino, de 28, ambos de Torreón, Coahuila. Los delitos por lo que serán juzgados son robo calificado y portación de arma de fuego. Tras las investigaciones, se estableció que tenía antecedentes penales en el municipio de Salamanca por un robo a una empresa refresquera. El juzgado tercero penal de Celaya dictó auto de formar prisión a Luis Antonio Rodríguez Maldonado, alias El Chure, por enfrentar cargos por homicidio simple y robo calificado en contra de José Ángel Pilar Tobar. El responsable fue detenido el pasado domingo al caminar en la vía pública, después de varios meses de búsqueda ya que había salido de la ciudad para evitar que las autoridades dieran con su paradero. Un empleado de una empresa de camiones fue despojado de 19.000 pesos en efectivo al dirigirse a una sucursal bancaria a depositarlos. El afectado señaló que al dirigirse a la colonia Jardines a bordo de una camioneta Ford, propiedad de la empresa, fue interceptado por tres sujetos a bordo de una moto. Dos de ellos se bajaron y le apuntaron con una pistola exigiéndole el dinero, por lo que la víctima les entregó el efectivo y su celular. Sin tener conocimiento hacia dónde escaparon. El hombre que fue localizado lesionado el pasado 5 de enero con lesiones por atropello bajo un puente que conduce a la comunidad de San Miguel Octopan, perdió la vida hasta el lunes por la noche. Personal del Hospital General informó sobre el deceso de quien en vida respondía al nombre de Nicolás Cervantes Noria, de 32 años, luego de varios días de estar recibiendo atención médica, siendo la causa de la muerte de traumatismo profundo de tórax y abdomen. Los dos sujetos que fueron detenidos el pasado viernes en el municipio de Cortazar, tras provocar un incendio en un inmueble, salieron bajo reservas legales, ya que aún se está integrando la averiguación. Autoridades ministeriales aseguraron el inmueble para realizar investigaciones, además de que dependencias municipales como Fiscalización y Protección Civil colocaron sellos de clausura, ya que en el interior de la bodega había diésel en el momento en que ocurrió el incendio. Con información de Mari González, Vía Noticias.